Hola, estamos un día más en Pokémon Edición Oro en el postgame y andamos por Canto recolectando las 8 medallas de gimnasio hemos vencido a Brook, bueno en el capítulo anterior hemos vencido a Brook también nos encontramos a Silver en el Monte Luna y pues ahora nos queda más que ir a la Ciudad Verde para enfrentarnos al gimnasio de Ciudad Verde y también ir hacia la Isla Canela para ganarle a Blaine y obtener la medalla de gimnasio, ya las 8 medallas ¿Y por qué aparecen aquí Butterfreeze de nivel 7 cuando evolucionan a nivel 10? ¿Alguien me puede decir eso? Pero bueno, uy, Blue Beetle está muy bajo de vida, no lo curé ¿Y el Bosque Verde? Creo recordar que para acá estaba el Bosque Verde, ¿no? No esta especie de laberinto ¿Este acaso será el Bosque Verde? ¿Nomás que en terrible decadencia? Me suena que se... no, pero es... A lo mejor es el Bosque Verde, nada más que... Digamos que hubo un incendio y volvieron a replantarlo por lo cual hay arbolitos todavía muy pequeños En fin... Vamos a ir bajando hasta llegar a la... A la... Se da verde, desgraciadamente me vio a este tipo Mis Pokémon bichos son muy fuertes Prepárate para perder A ver si es cierto Y bueno... También en el capítulo anterior estamos hablando sobre Cómo yo diseñaría un juego de Pokémon Pero pues... Creo que ya he dicho todo Ya... Durante todo este postgame He hablado sobre... Cómo diseñaría yo un juego Y prácticamente ya dije todo lo que tenía que decir Todo lo que le añadiría Referente a la historia de... De un juego... Nuevo de Pokémon Sinceramente no... No es que me interese tanto la historia Porque... Sinceramente no hay historias muy buenas en Pokémon Nomás están ahí pues... Pues para... Entretener, sí, a lo mejor son entretenidas Pero así que digas... Uy, pero qué buena... Qué buena está esa historia Pues no vea Tampoco, tampoco es para tanto Algunas sí son divertidas No se lo pueden ver Por ejemplo... La de Red estuvo divertida La de... Oro... Aquí también... También está interesante, ¿no? El venir a Canton Que esto no es parte de la historia Esto es obviamente el postgame Pero me entienden, ¿no? Nunca se ha destacado Pokémon por su historia Sí tiene historia Al... Pues... Es interesante jugarla, ¿no? Pero tampoco es... Uta... Una historia... Tan... Tan... Tan maravillosa Pero bueno... Ruta 2 Ciudad Verde Ciudad Plateada Bien, entonces ya estamos llegando A Ciudad Verde Bienvenido a Ciudad Verde La entrada a la meseta Añil Oh... Oh... Hola, chico Me acabo de tomar un café Doble Y estoy como un... Como una moto Tengo que hablar con alguien Así que te toca a ti No, por favor, no Puede que ahora No lo parezca Pero yo era un experto Trabando Pokémon ¿Me crees? Sí, ¿por qué no? Muy bien Sí Yo era algo Fuera de lo común Déjame contarlo Ya es todo Pensé que me Pensé que me lo iba a contar Pensé que me lo iba a contar ¿Me crees? Muy bien Si yo era algo Fuera de lo común Déjame contártelo Pensé que me lo iba a contar Si mal no recuerdo Esta era la escuela Ah, no Dedicas mucho tiempo a pensar En nombres para tus Pokémon Es más divertido intercambiarlos Si le pones un buen apodo Eh, pues más o menos Si me tardo algo en poner los nombres Son Spearie, un Spearow Y Rattie, un Rattata A ver Un Rattie Un Rattata Y acá tenemos a Spearie Que es un Spearow Bien Entonces La escuela Pokémon Debería estar por aquí ¿No? Al parecer no está La quitaron Más casas sin puertas ¿Verdad? Ah, no Sí Esta es la escuela Pokémon Casa Ah, casa de entrenadores Club mejores entrenadores Vamos a explorar Como siempre Un poquito la ciudad Antes de ir al gimnasio Ciudad Verde El paraíso eterno Del eterno verdor Dicen que en el Suelo del bosque Verde Y muchos objetos Sí, pero yo no encontré Ningún bosque verde Solo encontré Un pequeño Sembradío de arbolitos Mi sueño es Ser líder del gimnasio Mmm A lo mejor No, no Porque eso sería en el futuro Dicen que En el gimnasio De Isla Canela Está destruido Me pregunto Que habrá sido De Blaine Su líder Sí Sí Porque La ruta Por Ciudad Fuchsia Estaba bloqueada Entonces ¿Qué habrá sido De Blaine? ¿Dónde habrá llevado Su gimnasio? ¿Dónde estará El líder de gimnasio? De Ciudad Verde Quería desafiarlo No me jodan No Eso significa Entonces que Tampoco está ¿Se acuerdan de Cuando La primera vez Que llegamos En Ciudad Verde En Pokémon Rojo O la primera vez Que hayan llegado A Pokémon Rojo Era lo mismo Llegábamos Y no estaba El líder del gimnasio Ahora ¿Acaso será Será otra vez Giovanni? Que no creo No creo que sea Giovanni Pero Pero ¿Quién será El líder del gimnasio Ahora? Ajá A ver ¿Qué dice Señorita? Bienvenido A la casa Del entrenador El lugar Más popular De Ciudad Verde Es solo Para entrenadores Puedes luchar Contra los mejores Entrenadores En el piso De abajo Gracias Señorita La Ciudad Verde Es la más cercana A la Mesa Tañil Construyeron Ese lugar Debido al Gran número De entrenadores Que pasaban De camino A la Mesa Tañil Ok ¿Y por acá? ¿Por acá? Creo que no puedo Ser el campeón Si no luchas Con toda la gente ¿Qué te encuentras Por ahí? El campeón De plateada Vive por La ciudad De pueblo De cantos Ok Este otro señor Oh Estoy descansando De los combates Pokémon Muy bien Y esta muchacha Aquí abajo Tiene lugar Combates De entrenamiento Me encantaría Ver lo bien Que lucha Un entrenador De Joto No sé si entrar Los combates De entrenamiento Se celebran En el hall De entrenamiento Los entrenadores Más hábiles Están invitados Podría Para darle Un vistazo Vamos a darle Un vistazo No existen Reglas Sobre los combates De prueba Al igual que En los combates Reales Aquí vale todo Ok Vamos a ver Bienvenido Al hall De entrenamiento Puedes luchar Con un entrenador Cada día Roland Será hoy Tu rival ¿Quieres luchar? Si vamos a luchar ¿Roland? Ah no Ese es Roland Roland es El de guardianes De la galaxia El villano Este es Roland Ah caray ¿Qué no es la copiona? ¿Soy yo? He viajado hasta aquí Solo para luchar Contra ti Wow ¿En serio? Y no es cierto Porque dice que Oh Oh Si Soy yo Bueno Oh Oh O me gane Desgraciadamente Tengo un mega cuerno Así que Adiós Oh Está en nivel 50 Vaya Vaya Pero no Es mega cuerno Muy potente De tipo bicho Así que no No lo voy a aguantar Bien Entonces Para subir de nivel Como si me hiciera falta No mega cuerno No porque va a ser Poco efectivo Ya debido que es fuego Se me había olvidado No es muy efectivo Pero Lo que te vas a en rueda Fuego A ver Eso si va a ser muy efectivo Contra mi Casi mitad de vida Casi Un retroceso Debería bastar Para acabar con Teflushu Si Ahí está Pues Si tuvieran más Pokémon Con los que me estoy Enfrentando Pues si Estaría más chido Para ir subiendo De nivel Porque simplemente Enfrentar De inmediata Es por día Creo que No creo que Ni lleva el huevo Suerte Este de De Heracross Creo que Creo que no lo lleva O si Porque si lleva El huevo Suerte Pues a lo mejor Y si compensa Compensa Este Hacer entrenamiento Un día Tal vez Tal vez Retrocedió Bien Perfecto Y está muerto Sufra Alligator Bien Listo Se debilitó Ganó No sé si lleva El huevito Roland Han perdido He perdido Qué pena Qué pena Por ti No Yo quería hablar Con Ronan Roland Lo siento Señor Esta es la segunda Vez Que viene Hoy Solo puede Entrenar Una vez Al día La verdad Es un buen Implemento Que te dejen Entrenar Aquí En combates Contra Personas Que estén En un nivel Bastante alto Es Bastante Pues Buena La implementación Pero que si Sea solamente Uno por día Bueno Te da más Rejugabilidad Pero ya Estas alturas Como para qué Estás en el Postgame Los gimnasios Tampoco es que sean Tan difíciles Ya que Estoy al nivel 50 Y lo hice Bueno Si solamente Levelé Para la liga Pero Me entiendes A menos que te quieras Pasar otra vez La liga Que No creo que Se te dificulte Ya si estás Al nivel 50 Como en este caso Lo estoy yo Este gimnasio No ha tenido Líder Hasta hace poco Un joven De Pueblo Paleta Se convirtió En el líder Pero viajó Mucho A ver Pueblo Paleta Las únicas dos personas De Pueblo Paleta Que sean entrenadores Obviamente So Blue O azul O verde O green Como le quieran decir No me veas Listo Y Pues Nuestro querido Rojito Así que Son las únicas Dos personas Las cuales Son entrenadores De Pueblo Paleta Ruta 1 Pueblo Paleta Ciudad Verde No me extrañaría Que fuese Una nueva persona Ya que han pasado Tres años No me extrañaría Pero Casa de azul Vamos a hablar Con A ver si encontramos Azul aquí No Está su hermana ¿Qué se llama? Su hermana ¿Cómo se llamaba su hermana? No recuerdo el nombre De la hermana de Blue Ah Dalia 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 Hola Mi hermana es líder Del gimnasio De Ciudad Verde Iba a decir Que iba a ser rojo Pero bueno Aquí ya nos confirman Que es Azul Pero sale tanto De la ciudad Que trae problemas A los entrenadores Bueno Yo pensé que a lo mejor Nos íbamos a encontrar A red Pero pues desgraciadamente Bueno También es azul Azul es este Libra de gimnasio No está mal No está nada mal Yo también entreno Pokémon Son mis guardaespaldas Personales Ok Casa de rojo ¿Por qué poner la casa De los padres Cuando puedes poner Simplemente casa de rojo Bueno tal vez Sus padres Bueno su mamá Ya fue Bueno aquí está Hola Mejor irse Mejor irse No hay tiempo Señora voy a esculcar Las cosas de su hijo Espero que no le moleste No 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 Hazlo Mucho tiempo Aquí Revista Pokémon Televisor Pokémon Manual Pokémon Gráfico Pokémon Todo Pokémon Revista Pokémon Televisor Pokémon Manual Pokémon Gráfico Pokémon Estante Pokémon Todo Pokémon Vaya Parece que en este mundo No sabía Bueno señora Me voy La mamá De De rojo ¿Tenía nombre? Pueblo Plata Un tranquilo lugar De paz Y pro Y proeza Y proeza Y pureza Ah pureza Creo que En la versión De O sea En la primera Generación Era algo como Donde pintar tu lienzo O algo así No sé O sea Hacía referencia Que es la paleta De pinturas No donde Un blanco lienzo Donde no sé Qué cosa Así decía La tecnología Es increíble Ahora puedes cambiar Pokémon Con el pasado Con un email Con el paso De un email Si no Ahora puedes cambiar Pokémon Con el pa No con el pasado Ok Señor Háganse al lado Laboratorio de Investigaciones Del profesor Bueno Entonces Aquí nos están Confirmando Que existen Los viajes En el tiempo Como les digo Como les decía En un capítulo No me acuerdo en cuál Espero que aquí Dejen todo eso Del viaje En el tiempo Que expliquen De una forma Más sencilla Como Es que Cómo explicarlo Es cierto Es cierto Ahorita Lo reconozco Cómo explicas Pasar de un juego A otro Bueno Podrían decirlo Pasar de una región A otra Simplemente No decir un viaje En el tiempo Simplemente Que estás Pasando un Pokémon De una región A otra Por ejemplo Yo voy a pasar Mis Pokémon De De Yoto Los voy a pasar A la región De Canto Alguien de la región De Canto Ahí está Y que ya no tienen Excusas Para seguir hablando De viajes en el tiempo Y repito Tampoco me gustaría Que en la saga De Pokémon Mentieran Dimensiones Viajes temporales Universos paralelos Na 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 Eso es la verdad Yo no lo veo Pokémon No es un lugar Para que metan eso No hay la forma No veo Cómo puedan meter Universos paralelos Dimensiones Multiversos Puto universo Como quieran No lo veo No puede estar Y se los Se los firmo No va a haber Multiversos En los demás Juegos de Pokémon Ya está Listo Yo no sé De tu trabajo En la Pokedex La investigación Del profesor Ha avanzado En serio Creo que he capturado 18 Pokémon Y la mayoría Creo que son De Canto Así que Vaya avance El programa De la hora Pokémon Del profesor No se emite aquí En Canto Qué pena Me gustaría oírlo En serio Trabajas Supongo que Todo el día Bueno 8 horas Debería ser Lo justo Con él Y quieres aún Seguirlo Escuchando No se lo digas A nadie Pero la hora De Oak No es No me divierte Ok Sí porque te pueden despedir ¿Y los Pokémon que estaban aquí? El pequeño vuelvo a ser que nadie En el igio ¿Dónde quedó? Aquí no hay nada Vamos a hablar con Oak Hola Hank Me alegro de que hayas venido Hasta Canto ¿Qué opinas de los entrenadores? ¿Qué hay por aquí? Son fuertes ¿Verdad? ¿Quieres conseguir las medallas de Canto? No será fácil Pero la experiencia También cuenta Ven a verme Ven a verme cuando las tengas todas Te haré un regalo Sigue así ¿Qué tal va tu Pokédex? Veamos Nivel actual de la Pokédex Visto 187 Pokémon Tuyo 18 Bueno Por lo menos me falta el 7 ¿No? Me falta el 7 al final Para tenerlos todos Evaluación del Profesor Oak Bien Ya veo que sabes Cómo usar las Pokébol Y me lo dices a mí ¿Verdad? Me lo dices a mí Si pasas por aquí Espera que vengas A visitarme Bien Cuando tenga las 8 medallas La opción guardar Está en el menú Utilízala con frecuencia Es cierto Es muy cierto Pulsa Start Para seleccionar el menú Bien La computadora Vamos a espiar los correos Del Profesor Oak PC Ajá Profesor Oak ¿Cómo va sus investigaciones? Yo no paro de estudiar Dicen que Hans Está siendo famoso Me alegra mucho oírlo El Ah Ah Ya decía ¿Quién está hablando de mí? El Desde Pueblo Primavera Desde Pueblo Margarina Primavera Bien Entonces Como no nos hemos enfrentado Al gimnasio del De Azul Porque Es suyo Es su gimnasio Para él es el El líder de ese gimnasio Vamos a ir a ver Si encontramos a Blaine Que pues Desgraciadamente No traigo repelentes Así que esto va a ser Un duro camino Vamos a ver Si encontramos a Blaine Y pues Le pedimos un combate Que ahí también me preocupa Porque Donde se supone Que estará Blaine Ya que Pues ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? No Por acá Ajá Ahí está Ya llegamos a Isla Canela Que estaba devastada Por un volcán Bueno, bueno Afortunadamente No destruyó El centro Pokémon O abrieron De nuevo Aquí hay una nota El gimnasio de Isla Canela Se ha trasladado A Isla Espuma Oh Blaine Galo Entrenador Guay Buenos días Han Soy yo Galo ¿Qué tal estás? Quiero luchar Nos volveremos a No volverá a ocurrir Lo de la última vez Estaré por la ruta 26 Hasta luego Genial Muy bien Galo Tal vez en un futuro Lucha contra ti Vamos a hablar Con esta gente De aquí A ver que nos cuentan De aquí ¿Para qué Blaine? Parece que Blaine Del gimnasio de Isla Canela Vive solo en la cueva De Isla Espuma El volcán Hizo erupción Hace unos años Hace un año Ok Entonces Blaine Está Isla Canela La Abrazadora Isla del ardiente Deseo C C Caramelo raro Bien Caramelo raro Todos sabemos Quién es el que está ahí ¿Verdad? Eh Creo que A ver Azul Azul Voltea Azul Te estoy hablando Eres tú Blue Sí Te estoy hablando Voltea Ah Exacto ¿Tiene responsabilidades En el líder De gimnasio? Y sí Entiendo que Voltea No te guste Estar como los demás Líder de gimnasio Que también veo que Es una estupidez Ya que no ayudas A tu ciudad en nada Estar en En su gimnasio Día y noche Sin hacer nada Bueno Misty se andaba Besando Besuqueando Con otro tipo Pero tú también Deberías estar en tu gimnasio O más o menos cerca ¿Quién va a saber que estás aquí? ¿Quién eres tú? Es evidente Que eres un entrenador Me llamo Azul Y una vez fui el campeón Pero solo durante poco tiempo El entrenamiento de rojo Me ganó ¿Pero qué más da? ¿Y tú qué quieres? ¿Has venido a desafiarme? Lo siento Pero no ahora No tengo ganas de luchar He hecho un vistazo a tu alrededor Un volcán entró en erupción Y una ciudad Entera Desapareció En Pokémon Se puede ganar Y perder Pero si se Tuercen las cosas Se puede perder Seguir De seguridad Así son las cosas Sin embargo Sigo siendo entrenador Y encontrarme Con un rival fuerte Me anima a luchar Si quieres luchar Contra mí Ven al gimnasio De Ciudad Verde Y aceptaré Tu desafío ¡Wup! Parece que usó vuelo Ah Usó vuelo Eso significa Que tiene un Pidgeot Bien De este momento No nos vamos a enfrentar A Zulpan Porque es un combate Pues Choncho No De enfrentarse a uno De los Antagonistas Del juego anterior Eh Merita un Combate Un episodio Un poquito Más centrado En ello De momento Vamos a ir a La cueva Espuma A enfrentarnos Contra Blaine Cabe mencionar Que en la Isla de Espuma Ahí está No me vio Que en la Isla de Espuma Fue donde estaba El Pokémon Llamado Articuno Articuno Pero pues Si pensamos Concretamente Articuno Lo atrapó El buen Red Así que No debe estar aquí Que pone en este letrero Libre de Gimnasio De Isla Canela Blaine Ah ok Isla Canela Pues al parecer Desapareció Vamos a enfrentarnos A Blaine Antes Vamos a poner Que Pokémon No se ha lucido Wow No traigo Azudaguado Traigo el maldito Bale Se me olvidó Cambiarlo Entonces Vamos a Matarlo Con Alligator Y ya Está Y ya Buah Mi 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 Gimnasio De Isla Canela Se ha quemado El volcán No ha dejado Nos ha dejado Sin casa A mí y a mis Pokémon Come fuegos Y a mí Pero sigo haciendo Mi trabajo De líder de gimnasio En esta cueva Si me vences Te daré Una medalla Espero Que tengas Antiquemar Espero que tú tengas Antibucear No sé Eh ¿Qué le he estado comentando? Ah sí En primer Ah mira Macargo Macargo sí se ve bonito Slugma Está horrible Ok Ok Bien Se me olvidó cambiar A Alligator Perfecto Cambiar Rompetormenta No está mal Pero bueno En el primer juego En Isla Canela Había estaba La mansión quemada También Estaba el gimnasio De Blaine Estaba La La Bueno no era Mansión quemada Era mansión Pokémon Sí Me quemó Por suerte Le voy a atacar Con ataques especial Así que No me Importa tanto La quemadura Pues sí Estaba La mansión Pokémon Donde hubo Un extraño suceso Con Un Pokémon Eh Pues Algo 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 peligroso No creo que Creo que saben A cuál Pokémon me refiero No solamente eso Sino Bueno Eso que habían experimentado Con cierto Pokémon Y Él había destruido O se Se presumía Que él había destruido La mansión Ok También había un laboratorio De Resultar fósiles ¿No? El laboratorio este Había un centro Pokémon Una tienda Una cuanta Una cuanta casilla más Y ya Si se acuerdan Nosotros hicimos Esa teoría Bueno Yo hice esa teoría De la conspiración Bueno en realidad Es una teoría Que ya están O algo que muy Que se comenta En este En este ámbito De Pokémon Que tal vez Los responsables De la creación De O La experimentación Con ese Pokémon Misterioso Los responsables Fueron Blaine De Ciudad Canela Que supongo que prestó Su mansión Que a lo mejor Era suya Y además Blaine Tiene toda la pinta De ser Tiene la pinta De ser un científico No me refiero A que pueda ser un científico ¿Parece un científico? No sé si sea un científico Parece Y también A otro científico Que muy presumiblemente Fuese el señor Fuji Ah ya no leí que dijo Y también Le quiero repetir esto También Giovanni Que si Unimos todos los cabos En esa ocasión Unimos todos los cabos Y le dijimos Que todo lo que quería hacer Era para capturar A Mewtwo Que se les había salido De control En este experimento Entonces Blaine Estaba escondido En su gimnasio Porque estaba cerrado Con llave Y la llave Estaba en la mansión Pokémon A lo mejor Blaine Para destruir Todas las pistas En su contra Y pues En los demás Y pues Que se supiese Que Él ayudó A la creación De la experimentación Con este Pokémon Super fuerte Misterioso Haya provocado Esa erupción Con sus Pokémon De fuego Porque nunca Vimos Que era Que hubiese Un volcán Ni nos decía Tal vez Él con sus Pokémon Porque tiene un Macargo Que es de tipo Agua No Agua no Fuego Roca Pudo llegar a ser Una explosión Con Magmortal Que se asemejara A la de un volcán La cual Destruyó Su gimnasio Destruyó El laboratorio De recitar fósiles Y destruyó La mansión Quemada Para Yo digo Que eliminar Cualquier prueba En su contra Cuando ha recibido La medalla volcán Pero como les digo Esta es una teoría Que no podemos Decir que Si sea cierto Blaine Esta vez He perdido Pero La próxima Te ganaré Cuando reconstruya Mi gimnasio De Isla Canela Tendremos la revancha Eso espero Y tu quien eres Vaya Ya Ya has terminado Lo siento tío Soy tu tío Si Tengo la misma voz De Blaine Y si Soy tu tío Soy hermano De tu mamá Ah Bueno tío El gimnasio De Isla Canela Ya no existe Y no sabía Donde encontrarte Pero Eres fuerte Y hasta sin Mis consejos Sabías ganar Bien Pues Lo vamos a dejar Hasta aquí Ya que Obtuvimos La medalla De Blaine También Fuimos a Isla Paleta Ciudad Paleta Pueblo Paleta Y hablamos con la mamá De Pues de Red Red Al parecer Está desaparecido O algo así Bueno Está de viaje Y pues Nos enteramos De que Blue Es el líder Del gimnasio De Ciudad Verde Y que Lo vamos a ir a enfrentar En el siguiente capítulo Entonces Hasta aquí Va a llegar Este capítulo Nos vemos En el siguiente Esta historia Continuará Célula Célula